El mundo vive en un estado de decadencia increíble, prácticamente como nunca lo he vivido. El nada me importa. No importan las guerras, no importa esto, no importa que las personas mueran, no importa que las personas estén en la calle, no importa que las personas pasen hambre. Realmente no importa nada. Entonces, evidentemente son políticas de crear el no me importa. Pero es que los agnósticos, los agnósticos echan toda la culpa de este no me importa a la religión cristiana. Entonces, totalmente están equivocados porque la religión cristiana es la que ha puesto paz en el mundo. Jesús dice que hay que perdonar a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño, a los que nos canumian, a los que nos hacen mal, prácticamente. Tenemos que perdonarlos y tenerlos en preferencia. Entonces, usted me dirá a mí, usted me dirá a mí, si la religión cristiana hace daño, perdonando a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos calumnen, a los que nos hacen daño. Eso lo dice Jesucristo. Entonces, bien, si Jesucristo dice eso, y evidentemente no se cumple, porque existe la ley del ojo por ojo y diente por diente, que todos saben perfectamente que al que le hacen algo, el otro busca hacer lo peor a la otra persona y se lo devuelve con más fuerza. Entonces, el mundo así no puede estar, realmente no puede estar porque los valores, los valores humanos, los valores de la dignidad, los valores del respeto, los valores de la puntualidad, los valores del progreso, los valores de todo fundamento humano, de la inteligencia, todo esto se pierde, se va al garete, porque claro, evidentemente, no interesa que las personas piensen, que los ciudadanos piensen, no interesa que los ciudadanos se den cuenta de las políticas erróneas, no interesa que los ciudadanos vivan en un mundo mejor. ¿Por qué? Porque el mundo, por desgracia, que tiene que ser de todos, porque Dios lo hizo para todos, no es de todos, es solamente de un grupo minoritario, que es el que decide, que es el que manda, que es el que impone, que es el que hace todo lo contrario a lo que Jesús dice, pero, por desgracia, Jesús sigue teniendo la culpa, habiendo dado su vida por toda la historia de la humanidad, habiendo resucitado al tercer día para darnos la vida eterna, el descanso eterno, Jesús sigue teniendo la culpa de todas esas políticas erróneas, de todos esos errores humanos, de todas esas irresponsabilidades, de todo ese falta de respeto a la dignidad humana, de todo ese no dejar ascender a las personas, del pisar a los otros, y realmente de ese silencio que imponen para que las personas no se manifiesten y quiten su libertad de opinión, su libertad de pensamiento, su libertad de expresarse públicamente como ser humano que es, y sabiendo que la palabra es lo único que tiene la persona para defenderse en un mundo donde las injusticias gobiernan, porque esos son los intereses de este mundo injusto, el hacer ver que Dios no existe y apoyar a los agnósticos. Pues, señores, tienen que abrir los ojos, porque si ustedes existen, existen por la creación, y el que hizo la creación realmente es Dios, el rey del universo, de todo, de lo que se ve y de lo que no se ve, realmente hay que respetarlo, porque si ustedes no lo respetan, entonces, ¿qué ocurre? Que el mal se fundamenta en vosotros, y cada vez haréis, seréis más amigos del mal, más amigos de la desgracia, más amigos de crear, de quitarle dignidad a los otros, de quitarle progreso, de quitarle respeto. Jesucristo, gracias, yo te doy, porque por ti, aunque no se cumple todo lo que tú dices, aunque no se cumple sin nada, lo poco que se cumple, pacifica este mundo. Esto te lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si quieren buscar algo, hace que mi persona ponga, biografía imparable por separado, agregue Carlos Acosta, y agregue el libro, y tendrán 55 años en defensa de la dignidad, del arte, de la cultura, del respeto, a nivel mundial. De esos, 41 años aquí en España. Gracias por la atención.